El presidente estadounidense Donald Trump presentará este lunes su proyecto de presupuesto para el año fiscal 2021, que suma 4.8 billones de dólares e incluye 2 millones de dólares para la construcción de un muro fronterizo con México. La propuesta comprende recortes a programas de seguridad social y ayuda a otros países, así como incrementos en gastos de defensa y veteranos. En materia de erogaciones militares, el crecimiento sería de 0.3% y llegaría a 740.5 millones de dólares, pero en recursos no militares habría una baja de 590 millones de dólares. Respecto a lo solicitado para la construcción del muro fronterizo con México, recurrente petición desde los años de proselitismo electoral de Trump es menos de los 5 millones de dólares solicitados para este año fiscal que termina en septiembre próximo. El proyecto de presupuesto muestra los objetivos del mandatario para asegurar su reelección, cuya agenda está siendo preparada desde el año pasado. El documento presupuestal también prevé que en el último trimestre de este año, el primero del año fiscal 2021, la economía estadounidense crecerá 3.1% y 3% en todo 2021, ritmo que conservará a lo largo de la década.